Entre las muchas aplicaciones de CapTech, abordaremos la receta del helado. La gama Fruit Elite, frutos secos, es el resultado de una cuidada selección de variedades de frutos secos, pelados y luego afinados sin azúcar, conservante, aroma o colorante añadido. La avellana está tostada, mientras que la almendra y el pistacho quedan crudos. Para esta receta utilizaremos pistachos. Comenzaremos realizando una crema inglesa. A partir de esa base elaboraremos una receta según la etapa CapTech con solo 4 ingredientes. Fruit puree Cap Fruit, crema inglesa, leche y azúcar. ¿Con la necesidad de crear el filtro de la base 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 de la base? IngenSuperS NIQTRAS, limpieza, leche y azúcar. Hablezco y azúcar. Hablezco. Hablezco y azúcar. Hablezco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.